En el que el extremo está en las consolas que actualmente se utilizan para juegos. Nuestro estudio nos dice que si bien las consolas que se utilizan para juegos tienen una pantalla que es la óptima para un consumo de televisión móvil, el ganador de este balance entre tamaño y multifuncionalidad de los terminales va a ser una pantalla de un terminal dedicado ligeramente menor que las que ahora mismo estamos. Gracias.